El secretario regional del PP de Melilla, Miguel Marín, ha anunciado que van a llevar a los juzgados varios expedientes de contratación que ha hecho sobre todo la Consejería de Distritos. También les anuncio que en el momento que tengamos todos estos expedientes, la documentación de todos estos expedientes que llevamos meses pidiendo, cuando las tengamos todas de cada uno de esos expedientes, pondremos a disposición de los tribunales de justicia dichos expedientes porque, entendemos, son a todas luces procedimientos y expedientes totalmente irregulares. En este sentido, Marín denuncia que se han realizado muchas contrataciones de personas a dedo, por ejemplo, en el centro de menores que se ha creado en el Fuerte de Rostro Gordo o en el caso de los informadores de playa sin que se hayan ofertado estos puestos de trabajo a los ciudadanos en general. Pues bien, desde el Partido Popular denunciamos esa práctica irregular y desde luego vamos a seguir denunciándola porque no es justo que la inmensa mayoría de los melillenses desempleados que están buscando un trabajo no tengan la más mínima oportunidad de poder optar a él cuando desde el gobierno de la ciudad se están llevando a cabo este tipo de contrataciones. Y en cuanto a los expedientes de contratación que considera irregulares, el dirigente popular indica que es el caso de la empresa que lleva el centro de menores del Fuerte de Rostro Gordo. Como digo, vilmente utilizaron de manera fraudulenta el estado de alarma para construir y para llevar a cabo un nuevo centro de menores. Un nuevo centro de menores que va a costar a todos los melillenses más de tres millones de euros, más de tres millones y medio de euros del bolsillo de todos los melillenses. Gracias. Gracias. Gracias.